Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al tutorial acerca del ensamblado y ligado de programas en lenguaje ensamblador. Nuestro objetivo es utilizar el lenguaje ensamblador para el proceso de ligado ensamblado de un programa, haciendo uso de las interrupciones y funciones del mismo. Para ello tendremos que seguir unas fases que van desde el programa fuente hasta el programa ejecutable. El programa fuente es el que contiene todos los códigos memotécnicos, o sea, el que codificamos. Lo tenemos que pasar a un ensamblador, el cual se encargará de convertirlo a un programa objeto. Para después, este programa objeto, recordemos que no es ejecutable, por lo cual se tiene que ligar con las librerías. Por ello lo pasamos a un ligador, el cual nos convertirá el programa objeto en un programa ejecutable. Ahora bien, comenzaremos con el ejemplo, para lo cual necesitamos la herramienta macroassembler de Microsoft, la cual ya descargamos. La copiaremos al directorio raíz de nuestro sistema, en este caso es C. Copiamos la carpeta llamada MASM611, al directorio raíz. Como ya la copié, se reemplazará. Ahora ingresaremos a la carpeta MASM611 desde símbolos del sistema, tecleando CMD en ejecutar, nos posicionaremos en el directorio raíz, y entraremos a la carpeta MASM611, con CD MASM611. Dentro de la carpeta, ingresaremos a un subdirectorio llamado BINR. Desde ahí ejecutaremos PW. Nos muestra un letrero que dice, el programa o característica PW no se puede iniciar o ejecutar porque no es compatible con versiones de 64 bits, por lo cual utilizaremos un emulador llamado 2BOX. Ingresamos a 2BOX, y montaremos nuestro directorio raíz, con el comando mount c, c, dos puntos, diagonal inversa, la carpeta MASM611, y nos dice que nuestro directorio ha sido montado. De ahí ingresaremos al subdirectorio BINR, cd, BINR, y estamos dentro de BINR. Ahora, desde ahí ejecutaremos el PWB. En estos momentos, lo que nos toca hacer es la codificación de nuestro programa, el cual ya codifique. abrimos el directorio en el que se encuentra, abrimos nuestro programa, llamado pantalla.asm. Ahora bien, explicaremos en qué consiste nuestro programa, para lo cual, utilizaremos varias directivas. La directiva .model define el tipo de memoria que se utilizará. La directiva .data le indica al ensamblador que lo que está escrito a continuación debe ser almacenado en el segmento de memoria destinado a los datos, en este caso, pantalla, que es de tipo data byte. Nuestro mensaje es una cadena de caracteres, por lo cual debe finalizar con el signo de pesos. La directiva .cod nos indica que lo que está a continuación es nuestro programa. La etiqueta programa indica al ensamblador el inicio del programa. Ahora bien, comenzaremos con la estructura. A continuación se coloca arroba data en el registro AX, para después pasarlo al registro DS, ya que no se puede copiar directamente una constante a un registro de segmento. El contenido de arroba data es el número del segmento que será utilizado para los datos. Luego se guarda en el directorio de X un valor dado por offset pantalla, que nos da la dirección donde se encuentra la cadena de caracteres en el segmento de datos. Luego utiliza la opción 9, o función 9, de la interrupción 21H, para desplegar la cadena posicionada en la dirección que contiene de X. Por último, se utiliza la función 4CH de la interrupción 21H para terminar la ejecución del programa. Aunque cargamos al registro AX el valor de 4C00H, la interrupción 21H solo toma como opción o función el contenido del registro AH. La directiva .stack le pide al ensamblador que reserve un espacio de memoria para las operaciones de la pila. La instrucción ENT, programa, marca el final de nuestro programa. Ahora bien, lo que nos toca es guardar nuestro programa con la extensión ASM de Assembler. Ya lo tenemos guardado, lo guardamos. Ahora, nos vamos a la opción File. Seleccionamos 2Cell para que nos regrese a símbolos del sistema, en este caso a 2BOX. Estando en 2BOX, procederemos a ensamblar nuestro programa con el comando masn, nombre del programa, en este caso se llama programa, y la extensión .asm, enter y nos dice que nuestro programa ha sido ensamblado. Ahora, procederemos a la siguiente fase, que es el ligado del programa con las librerías. Esto se hace con el comando link, nombre del programa, y la extensión .ovg de objeto, porque nuestro programa ya fue ensamblado. Damos Enter, y nuestro programa ha sido ensamblado y ligado, y así generado el archivo ejecutable. Ejecutamos nuestro programa con el solo nombre, y efectivamente, nos muestra nuestro mensaje, que es Kevin DGO. Así es como finalizamos el proceso de ligado y ensamblado de programas usando Assembler.